Tras el empate en la isla Maciel frente a Santelmo, Albois clasificó al reducido de la primera B metropolitana. No será la primera vez que lo dispute. El primer antecedente fue en la temporada 2001-2002, donde llegó a dicha instancia clasificándose octavo en la tabla de posiciones, justamente por encima de Flandry Morón, que serían los últimos equipos en ingresar al decagonal. Al Albo le tocó enfrentarse en primera fase a Brón de Adrogué. El partido de ida fue triunfo para Albo por 2-1 con goles de Damián Yáñez y posteriormente Pablo Solchaga de penal. Darío Lema, el único tanto para el tricolor. El equipo de Ricardo Rodríguez debía empatar como mínimo en la vuelta debido a la conocida ventaja deportiva para el mejor ubicado. El encuentro se jugó en cancha del porvenir. Fue derrota para Albo y eliminación temprana del decagonal. Frustrante para el primer año del Albo en la categoría, con un descenso reciente desde el Nacional B. La temporada siguiente arrancó con mucha expectativa. Allí llegó Ricardo Canuso Lombardi para aumentar la ilusión de todos los hinchas. Agarró al equipo y debutó inmediatamente en la sexta fecha, ganándole 1-0 a la Ferrere en cancha de Almagro. El gol, Oscar el Pepe Monge. Obtuvo una racha de ocho triunfos consecutivos, que lo pusieron en la pelea por la punta. Sin embargo, el equipo se cayó en todo sentido. La salida de varios jugadores revolucionó a todo Floresta. Caruso promovió a varios juveniles y les dio el rodaje necesario. El Albo logró meterse en el reducido y no defraudó. En cuartos de final dejó en el camino esportivo italiano, tras ganarle 2-1 en cancha de Almagro con un doblete de Pablo Solchaga. En la vuelta sería empate 1-1, también con gol del Rey Sol. En la semifinal estaría una de las paradas más bravas. Tocaba Morón, que llegaba con un gran envión anímico. El encuentro de ida se jugó en la vieja cancha del Gallito. El mismo terminó 0-0 con una gran actuación de Pablo de Nicola. Sin lugar a dudas, la figura de la cancha. La vuelta no sería nada fácil. Fue empate 1-1 en Floresta y el Albo terminó pidiendo la hora, ya que el resultado le alcanzó por tener ventaja deportiva. Quedaba un paso más para ganar el reducido. El mismo le daría el pase a jugar la promoción con un equipo del Nacional B. Central Córdoba de Rosario fue el rival de turno. En Rosario fue victoria 1-0 para el equipo de Caruso, justamente con el gol de Mariano Borosito, uno de los juveniles mimados por el entrenador. En la vuelta fue victoria para el conjunto rosarino. Nacho Bernuez, el único tanto del Albo. Ricardo Meli y un tal Cristian Bella con un golazo desde afuera del área los goles del rival. El Albo nuevamente tendría ventaja deportiva por mejor ubicación. Eso le permitió al equipo de Floresta jugar la promoción contra el porvenir. Fue empate 1-1 en ferro y mismo resultado en Lanús, dejando al Albo sin chances de ascender. La ventaja allí sería para el equipo de Herli. Otra gran frustración para el hincha. A partir de allí, fueron años duros en los cuales el blanco y negro no lograba pelear un ascenso. En la temporada 2006-2007, Coqui Ferraresi condujo al plantel profesional en gran parte del torneo. Por malos resultados, dejó el cargo tras una derrota de local con Flandria. Apareció la dupla de bomberos Paladino-Romero, quienes con mucho trabajo metieron al Albo en el reducido tras varios años. En primera fase, le tocó enfrentar al Cuco de la categoría, Tristán Suárez. Todas las instancias se jugaron a partido único en cancha del equipo mejor ubicado. Triunfo aplastante en este caso sobre el lechero en Ezeiza. 3-1 con tantos de Diego Martínez, Agustín Toraza y por último, Pablo Solchaga de Penal. En semifinales, sería el momento de enfrentar a estudiantes de caseros. El encuentro se jugó en cancha de Lanús y fue derrota y eliminación para los de Floresta. El pincha ganó 2-0 con goles de Bustos y Juan Martín. Esta será la cuarta participación del álbum Un Reducido. ¿El dato? Pablo Solchaga disputó todos los reducidos como jugador del club. Ahora le tocará como entrenador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!